Un tipo como tú Un tipo como yo, dedicada a ti Ah, qué maravilla Tú sabes lo que es eso Chucho Avellanet Esa voz así tan redonda, tan perfecta Tan romántica Que le dedique canciones a una ¿Qué más se puede pedir en la vida? Dime tú Bueno, tú te lo mereces Gracias, gracias ¿Cómo vamos a llamar el show de esta noche? Bueno, el programa de hoy le podemos llamar Deja ver, como tú quieras Ay, como tú quieras Ay, qué lindo Como tú quieras Ay, sí, eso está precioso Mira, como tú quieras Porque tenemos un programa bien romántico Sí, con una invitada muy especial Para nosotros y para todo el público que está ahí Hoy el disco me toca a mí Sí, es una fémina Hoy el disco me toca a mí Y muy querida Claro, además tiene dos facetas Te voy a dar el permiso Porque yo voy a ir chun chun a conseguir Claro, tiene dos facetas ella Ella, aunque comenzó como cantante Y ese es como su carisma Porque tiene una voz hermosísima De verdad, en un momento determinado Pues está pegado Pero está pegado por ahí como comedia Bueno, porque ella es muy versátil Y sobre todo pues que tiene como ese gancho Como decimos los puertorriqueños Entonces ahora ha hecho un disco romántico Como los que a mí me gustan Así que es justo para este programa De como tú quieras Nuestra Carmen Nidia Velázquez Muere en el azul de mi cielo Con plateado resplandos Surgen en mi alma desveloz Y va ocultándose el sol Rayo de luz Rayo de luz Que se esconde bajo un manso azul Muere el sol Y con él se esconde en mi alma desveloz Y con él se va mi corazón Y con él se va mi corazón Resplandor No te burles de mi mar No me incites a llorar El amor que perdí Anoche este Norbo que es el recuerdo a ti De aquella vez Que en tus ojos yo me di Y me perdí En la noche lejana En esta noche oscura De su negra mirada Anoche este No me toques el recuerdo a aquel De aquella vez De aquella vez Que en sus ojos yo seguí Y me perdí En la noche lejana En esa noche oscura De su negra mirada En la noche lejana 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 En la noche lejana